¿Es que no me amas? Preguntó el marido. Si no me amas, tampoco yo, quiero estar contigo. Sí que te amo, respondió ella, más que a mi vida. Por eso me casé contigo, pero he hecho una promesa. Te lo contaré todo si juras no enojarte conmigo. Y el marido juró, y la muchacha le contó, y el marido se enojó. Se puso muy curioso, y pensó, seguramente está enamorada de otro. Y le dijo que fuera, pero que él nada le prometió. Iba la muchacha camino de la casa del enamorado cuando se le apareció un ladrón. Se la agarró por la punta del vestido. Muy asustada, ella le dijo que se llevara todas las joyas, pero que la dejara seguir. ¡Qué joyas ni qué joyas! Dijo el ladrón. Si al lado de tu hermosura, cualquier diamante es un pedazo de vidrio. Y comenzó a desvestirla bajo la luz de la luna. ¡Espera, espera, espera! Le dijo la muchacha. Le contó toda su historia. ¡Gracias!